Va la parte 2 del enemigo Don Timoteo Encontrar la coartada La obsesión por allá da un sentido Que diluya la copia estancada Aunque después en medio del camino Se desvanezca ante la absurda realidad Y como la tormenta se lleve al enemigo Resurgirá el desorden y el deseo de buscar Entre los retos de los árboles caídos Una canción que endulce el aire en el final Sin moralejas ni resabios aprendidos Una canción para cantar en el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!